...reconocer lo que ocurrió, es abrir espacios para que las víctimas puedan dar subversión de los hechos y verse reconocidas como ciudadanos con derechos y para que los victimarios puedan dar un paso adelante y reconocer su responsabilidad. Se han opuesto rabiosamente a la justicia transicional porque le tienen miedo a la verdad, a ciertos sectores que pretenden que el proceso se limite tan solo al desarme las FARC, precisamente porque no quieren reconocer responsabilidad. ¡Gracias!